Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a su canal Minuto90, su revista deportiva semanal. Y sin más presentación, comenzamos. Este día se jugó el último boleto hacia Qatar entre las selecciones de Costa Rica y Nueva Zelanda, en el All Ryan Stadium de Qatar, con ambos cuadros que salían a buscar un buen resultado. Costa Rica salió con un 4-4-2, con Keylor Navas en la puerta y defendiendo Fuller, Duarte, Calvo y Oviedo en la media A, se contó con Torres, Borges, Tejada y Bennett, y en el ataque se contó con Campbell y Contreras. Mientras que Nueva Zelanda salió más ofensivo, con un 3-1-4-2 mixto, que se convertía en ataque en un 3-1-2-4, con Zahíl en la puerta, Pinker, Ray y Tullman en la defensa. Mientras que en la media se movía Belkin como contención, Lewis y Kakase como creativos, y Carbet y Kirwan como extremos y volantes de marca. Eso es lo que estaban haciendo doble función para hacer el sistema mixto. Mientras que en el ataque estaba Grave y Hood. El encuentro inició con la sorpresa Tic al minuto 3, trajo un pase de Bennett en una escapada por la izquierda, que terminó encontrando a Campbell, que sacó un remate suave, pero muy alejado del portero Zahíl, y nada pudo hacer para evitar que el balón se fuera al fondo. A partir de ahí, el partido fue de Nueva Zelanda, Costa Rica totalmente cerrada, pero ordenada, que evitó a toda costa que su portería fuera perforada por el rival. Para el segundo tiempo, vimos cambios en Costa Rica, ingresando Brian Ruiz, Venegas, Kendall Watson, Chacón y Martínez, y por Nueva Zelanda ingresaron Wine, Pine, Just, Stematic y Barbaros, que fue este último expulsado a los 9 minutos de haber ingresado al terreno de juego. Nueva Zelanda, con un jugador menos desde el minuto 69, siguió bajo el mismo guión, atacando a una Costa Rica que se defendía y que se había quedado sin piernas en ataque. Y un Keylor Navas que le daba seguridad a su puerta hasta el minuto 94, cuando el árbitro señaló el final del encuentro, y Costa Rica estaba dentro del Mundial Qatar 2022. La primera participación de los ticos en un mundial fue Italia 90, donde llegó a octavos de final, y luego asistiendo a Corea, Japón y Alemania 2006, donde terminó su participación en la fase de grupos. Su última participación fue en 2014, donde logró llegar a cuartos de final dejando en el camino a los favoritos del grupo Italia e Inglaterra. Y este día ha logrado su quinta participación en un mundial, estaría en el grupo E, junto a las selecciones de España, Alemania y Japón. Su primera cita mundialista será el 23 de noviembre ante España, a la 1 de la tarde en el estadio Altumama de Qatar. Posteriormente jugará ante Japón el 27 de noviembre a las 7 de la noche en el estadio Baalbaic, y cerrará su fase de grupos ante Alemania el 1 de diciembre a las 4 de la tarde en el estadio Albaic. Pura vida ticos, gracias por poner en alto a Centroamérica, muchas felicidades. Recuerda visitar mi canal en YouTube para ver más contenido de la Liga Nacional y Selección Nacional, así como también lo más relevante de Centroamérica. No olvides suscribirte y tocar la campanita, esto fue Minuto 90 y será hasta la próxima.